El Consejo de Promoción Turística de México entró en liquidación como parte de las medidas del gobierno federal para adelgazar el aparato burocrático, un organismo que no dio los resultados esperados pese a contar con todo el apoyo presupuestal y operativo de gobiernos anteriores. Entonces, quitémonos el velo, estamos en el lugar 15 en capacitación de divisas y quizás vamos a desplazarnos al 16 al término de este año, dijo Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo. Para el nuevo gobierno es un enorme reto que, en plena austeridad, hagan más con menos, pero se dijo confiado que la medida no afectará sus metas en el sector. Miguel Torruco se comprometió a que México permanezca en el aparador internacional, luciendo ante todo el mundo su riqueza natural, histórica, cultural y gastronómica.